pues r pico el vas papi hoy es el día con mi hermano guardemar gracias a dios por esta bendición que tú nos da gracias por este nuevo amanecer te amamos y esperamos un día productivo pero guardi en la máquina el chido que no se me vaya volando pero arreglar y ah 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal ¡Suscríbete al canal! 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 en lo que tú sacas en la visa para grabar con él ya y el guardi machito es que cosa linda vamos a hacer lo que se debe voy a vivir cachan gilice lo que hay como fue eso guardi aquí está papi mírala una hembrita con la eca y quieta mija quieta ya la papi probar una hembrita mira un chico jojo de traer ah lo vi ahora lo logré ver la sombra debajo el gabazo ese sí son las que se mató en el bote me quedé encallado pero yo no voy para allá hasta que tú pesques ese monstruo viene otro tin y win y para la colección no se dejo un trasmayo tirado está buscando el bote se le perdió es seguro un a 2 un a 2 un a 1 2 otro Mira, hay unas mallas de esas, ten cuidado Eso se sigue cayendo con los años Uy, esa Ay, Dios mío, la madre No me he cogido algo yo Creo que es un pescado, déjame ver O una chopa jova o algo Ah, otro tucunal Mira, un enano Otra enano Ah, alguien me dijo, papi, tira por allí, chacho Que hay unos lechones Y vine Y lo que cogió son dos Dos abandijas Dos abandijas Dos abandijas Nooo Dale, dale Dale, 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 dale ¿Qué puta, eh? Como se meten todos los gabazos Mira, guardi, lo tienes ahí, espérate No, no, que se rompe, se rompe Míralo ahí, míralo ahí a ver si yo ahí está ya lo que abro lo cogiste jubado qué pasa lo que 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 pasa sale sale el error y me tengo que ir ya mismo anyway como quiera que se joda ya me monte contigo y compartimos y estamos grabando yo papi, perre pico vas papi para el agua aquí yeah ah te rompió la goma diablo mano vamos bien papi vamos a ver a ver a ver papi gordita no hay embra no hay embra no hay embra esos que le rompen a uno la mano no hay embra maruti ya papi oh 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 10 tienen fuerza tienen fuerza ah uff me esta esbaratando el dedo te voy a soltar papi Dios te cuide papá a ver como esta cansado ya se fue yeah